En ocupación hotelera también les fue muy bien a los hoteleros, por lo menos el año pasado creo que fue uno de los mejores para ustedes y lo que se avecina para este año muy importante. Pues estamos, fue parte de una buena sinergia que tuvimos con la secretaria de turismo, Yolanda Osuna, la verdad es que hicimos muy buena mancuerna para poder salir y promover el estado, promover nuestros atractivos, hacer mucha sinergia, hicimos mucha sinergia en materia de caravanas turísticas. Fue más de 40 eventos que realizamos en estos dos años en toda la república y con bases de datos ya prácticamente de 8 mil contactos de bases de datos, tenemos también, desarrollamos una revista que te traigo por aquí. Ah bueno, ya estás haciendo competencia. Bueno, es una revista que más que nada es informativa, quisimos hacer una guía en forma de revista para poder promover los atractivos del estado. Se llama Travel. Sí, es una revista ejecutiva de turismo de negocios, esa ya es la tercera edición y esto ha servido sobre todo para lo que es las caravanas turísticas, para que conozcan más a fondo. A lo mejor un flyer no te permite expresar todo lo que hay y sobre todo para el turista lo que son las guías turísticas que estamos haciendo en cada temporada, en la temporada de Semana Santa, en la temporada de verano y la temporada de invierno con su mapa, teléfonos de servicios turísticos, las rutas, sobre todo la ruta que estamos promoviendo. Y sobre todo también para que sirva para el turista y que pueda, es un excelente diseño que lo puede guardar y puede sobre todo utilizarlo en las siguientes temporadas. Además de lo que son los mapas, mapas y lo que son las rutas también, guías de rutas, todo este material fue lo que estuvimos desarrollando en conjunto con la OCB y lo que es la Sectur. Estuvimos trabajando en este material que se está quedando ya como un material institucional para promoción del Estado. Oye, pues qué bueno y qué interesante. ¿Sabes por qué, Omar? Porque ya faltaba de verdad que se hicieran este tipo de guías. Lamentablemente siempre que venía un turista, ya sea nacional o extranjero o el mismo turista local decía, bueno, ¿por qué no hay una guía donde diga qué sitios puede uno visitar? ¿Qué restaurantes puede uno ir a comer, etcétera? Comida típica del Estado de Tabasco o atractivos que tengan la misma entidad para poder visitar los fines de semana, un fin de semana largo, la temporada vacacional. La verdad es que es un excelente trabajo que han hecho con respecto a este tema. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Comunicación. Compromiso.